Música Volumbrar también puede ser Un camino, concédeme tu pieza Concédeme este invierno Dame una clavícula Yo escojo un lugar Te describo con lujuria de detalle Pierdo el compás en tu pelo Divago en el muelle de tu vientre Música Mi nave aterrizará en tu planeta No soy de nadie Soy de tus cadenas No soy de nadie Solo de tus pies No soy de nadie Soy de tus cadenas No soy de nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.